Gracias, Carlos, y muchas gracias porque siempre nos ha permitido acá por la lupa informar a la comunidad del Departamento de Arauca cómo va nuestro proceso de inscripción. Las inscripciones en pregrado iniciaron el 17 de octubre y van hasta el 12 de noviembre. La verdad es que hay muchas personas que se están inscribiendo en Administración Pública Territorial. Algo muy importante acá, Carlos, es que para los estratos 1, 2 y 3 tienen gratuidad. Entonces, por eso estamos en todo el departamento, en los 7 municipios, y la verdad que tenemos 750 estudiantes en todo el territorio. Y aspiramos poder acceder con 90 estudiantes más para el periodo 2025-1. ¿Fechas de apertura y de cierre, Fabio? Como te decía anteriormente, a partir del 17 de octubre y hasta el 12 de noviembre van a haber las inscripciones. Esto lo pueden hacer a través de la página del ESAT, esat.edo.com. Pero igualmente acá están todos los profesionales atentos a ayudarles, asesorarles, porque sabemos que muchas personas a veces no tienen acceso al Internet, en los centros poblados, en los asentamientos humanos, en fin. Y algo adicional es que para el proceso de inscripción, pues tenemos también funcionarios que van de 6 de la tarde a 10 de la noche, para que los que no puedan venir en horas de la mañana o en la tarde, pues no puedan hacer en las horas de la noche. ¿Ayer en la plataforma digital encuentran todos los requisitos? Están todos los requisitos que se necesitan, digamos que en lo primordial, el acta de grado, diplomas, ICFES y otros requisitos que también tenemos ahí. Pero si tienen algún inconveniente a través de la página, nosotros aquí les ayudamos, les asesoramos y los orientamos para que puedan hacer el proceso. ¿Planta personal, Fabio? No, Carlos. Nosotros acá en Arauca hemos crecido en una planta personal suficiente gracias a la labor que ha cumplido nuestro director nacional, el doctor Santiago. Nosotros tenemos enlaces, por ejemplo, los profesionales que hacen toda la asesoría a todos los municipios del departamento de Arauca. Igualmente capacitaciones, capacitamos a toda la población del departamento de Arauca. Y en alto gobierno, pues que son los alcaldes, gobernadores, diputados, concejales, ediles, miembros de las juntas comunales y los juzgados que hacen parte también del alto gobierno. ¿En materia de infraestructura van bien o hay que arreglar algunas aulas? Hay algunas deficiencias todavía, pero gracias a la voluntad que ha tenido también la asesoría nacional, se están haciendo algunas reparaciones, mantenimientos, mantenimientos preventivos, correctivos. Y creo que de verdad que a través de la dirección nacional se tiene como esa voluntad de hacer por Arauca, pues que estas sede cada día sean mejores. ¿Esta es la invitación para que la comunidad asista a inscribirse a las personas que deseen estudiar? No, decirles que a través de la página de la ESADA pueden hacer el proceso, pero igualmente nosotros estamos acá. Hay que aprovechar estas oportunidades. Sabemos que en Arauca no hay oferta institucional. Solamente de los 4.000 bachilleros, el 6% es que tiene acceso a la educación superior. Y de ese 6%, pues nosotros por lo menos tenemos 750 estudiantes en todo el departamento. Que vengan acá a las instalaciones, conozcan nuestras instalaciones, aquí les orientamos, les decimos y de verdad que estamos muy agradecidos porque desde que se abrieron las inscripciones a la fecha, tenemos un número bastante significativo de inscritos y inscritos. ¡Gracias!